¿Qué tal? ¿Qué está pasando? Bien, muy bien, ¿tú? ¿Yo? Bien ¿Esa mano, pelado? ¿Esa mano? ¿Así abrazaste? Sí, por favor ¿Se mirarán los dueños? Sorpresa Sí, va a ver ¿Quién pasa atrás, peladito? Para la gente que se quedó hasta el final Solamente sabe lo que pasó Ese pelado, pero estaba Pero recontra Re-contra-fier ¿Qué fue, weón? A la mierda Estaba feliz Y algo se rompió A la mierda Ese era mi regalo Solo vino A tu fiesta Para friencionarte Y se fue Y se largó Me dolió Y ahí se fue Vamos a hacer zoom, gente Hacemos un zoom acá ¿Dónde están esos cliperos Que analizan tipo Las ondas de sonido ¿Por qué no hacen Un clip de los mensajes Del pelado? A ver ¿Qué estaba ahí maquineando En su whatsapp? Invitando a maquinear Ah, mira tú Le dolió al pelado Le dolió al pelado Y está ahí Tramitando ya de una vez ¿Qué está ahí maquinear?